Y es que esta madrugada fue encontrado muerto en el interior de su residencia, en el barrio Los Estoraques, un comerciante de 60 años. Al parecer, dos ciudadanos venezolanos serían los autores del crimen. Esta madrugada, hacia las 5 de la mañana, cuando la hija de Yesid García, un hombre de 50 años de edad, vio salir una mancha de sangre del cuarto de su padre, se percató de su asesinato. La hija lo encontró a las 5 de la mañana, lo encontró a las 5 de la mañana apuñalado. Al parecer, dos hombres de nacionalidad venezolana, uno de ellos a quien el hombre le había dado posada hace 6 meses en su casa, de la carrera 41 con calle 59 del barrio Los Estoraques, y otro más, que llegó el fin de semana, habrían sido presuntamente los responsables de su muerte. Se habla de victimarios extranjeros, ya será la investigación la que se encargará de establecer cuál es la nacionalidad de estos victimarios. El comandante de la policía aseguró que investigan si la muerte pudo tratarse por el hurto de un dinero que la víctima tenía en su casa. Lo que se observa en la escena del delito es que buscaron muchas cosas, hay alteración de la organización que tenía en su habitación, y por lo tanto podría ser con el propósito de obtener algún dinero o algo económico. El general Vázquez pidió a los arrendatarios que adquieren cuartos o viviendas a extranjeros que soliciten antecedentes con la policía. El llamado a todos los ciudadanos que subarriendan, que consulten con los policías, que estamos nosotros para transmitirles información sobre antecedentes penales, judiciales y de policía, a quienes pretendan tomar una habitación, un apartamento en arriendo. En la ciudad se realizan operativos para lograr la captura de los presuntos asesinos.